Si fuera una canción Y es lunes, pero no es un lunes cualquiera en tarde lo que tarde, cualquiera para los afortunados, para los que nos toca trabajar, pues no pasa nada, porque ya llega Ruth Lorenzo para salvar este lunes de la mejor manera posible, que es con música. Hola Ruth. ¿Cómo estás? Espero que me gusta escucharte. Aquí estamos, no hacemos puente nosotros, la radio sigue todos los días. Esta mañana yo estaba pensando, ¿qué son los puentes y quién los ha inventado? Porque yo estaba intentando ser productiva y ha sido muy difícil. ¿A que sí? Bueno, cuéntanos, ¿de qué hablamos? Pues mira, seguimos con la Spooky Season. Ah, vale, la segunda parte de esa temporada de terror, porque se avecina Halloween. Exactamente, es octubre, mes de las castañas, del brasero. También. Y claro, aunque hoy he pasado por delante de un escaparate que me ha dejado helada. ¿Por qué? Porque había un árbol de Navidad. Digo, señores, que no me dais tiempo a vivir. Pero ya Navidad, hombre. Lo cual significa que si ya están los estos de Navidad, o sea, en un mes estamos preparando este bikini, ¿cómo se llama esto? La operación bikini. La operación bikini en nada de verano de nuevo. Ay, 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 ay. Qué rápido puede pasar el tiempo, ese o el marketing. Bueno, como prometí, Spooky Season. Sí. Vamos a hablar de Tim Burton hoy, que es un jefazo. Pero antes, antes de esto, claro, este hombre estaba lleno de imaginación. Sí. Y yo creo que no creía en la superstición. ¿Tú eres supersticiosa? Yo no sé, tengo momentos. Yo creo que me da mala suerte no pasar por debajo de una escalera. Va, que te da mala suerte no pasar. Sí. Que si la veo y no paso, digo, tengo que pasar. O sea, ¿tienes alguna superstición? ¿Y tienes algún amuleto, algún talismán, alguna manía? Tengo, tengo un amuleto. A ver, ¿puedes contarlo? Pues sí. Tengo un vórtice de mollo, que se llama desde aquí. Le mando un saludo a Toni Mateos, que ha sido mi batería durante mucho tiempo. Sí, un vórtice de mollo, que es una cosi... Bueno, realmente es una oreja de mar, que es como una concha que tiene forma de orejita, que a los pulpos les encanta comérselas. ¡Oh, mira! A mí me encanta ir a ver pulpos, entonces les recojo todas las orejitas de mar. Entonces, tengo una que la he convertido en el vórtice de mollo, que es lo que utilizo para conseguir toda la energía del universo y ponerla ahí con mi banda antes de salir al escenario. ¡Guau! Bueno, o sea que tienes tu talismán y tienes ciertas supersticiones. Tengo algo, tengo algo. Pero, quien tiene supersticiones son algunos personajes que yo cuando las estaba leyendo digo, esto no puede ser. A ver, cuenta. ¿Tú tienes alguna? Yo no, la verdad es que no soy nada supersticiosa. No, 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 ni con colores, ni no tengo especial, ¿no? Piénsalo, piénsalo, ¿eh? Eso que soy gallega, ¿eh? Podía tener supersticiones, pero mira, fíjate, y me da un poco de... Sí, si me cruzo con un gato negro, no me gusta. Vale. No me acaba... Y si puedo cambiar de hacer, a cambio, pero no tengo grandes supersticiones. Si es que todos tenemos alguna chorradilla. Vale, pues te voy a leer una frase y te voy a decir tres nombres y tú me adivinas quién lo está diciendo, ¿vale? Venga, dale, dale. Pone, cada vez que subo a un avión, entro con el pie derecho y toco la parte de fuera del avión. Vale. Jennifer Aniston, Penelope Cruz o Britney Spears. No sé, ¿es Britney? Podría serlo, pero no. Yo creo que podrían ser las tres, ¿eh? Ajá, ¿y quién es? Jennifer Aniston. Dice que si no lo hace, siente que el avión no va a salir. Guau, es que antes de volar, sí, sí, puede que sean... Hay mucha gente que hace cosas raras, ¿eh? Vale. Con el miedo, sí, sí. Otro. Alucina con esta amiga, alucina. Dice, mi amuleto de la suerte son los dientes de leche de mis hijos. No me digas. Los tengo que llevar a todas partes. ¿Y una cajita de los dientes de leche de sus hijos? Sí, en una bolsita. Guau. Te leo los nombres porque yo creo que tú... Mira, Isabel Pantoja. Yo creo que no va a ser. Podría serlo, ¿eh? Bueno, no lo sé, pues sí, a lo mejor. Heidi Klum. Ah, ¿la modelo? Exacto. O Michael Jackson. No, será Heidi Klum, ¿no? Heidi Klum, tío. La supermodelo. Se va a las sesiones de fotos ahí cargadas de dientes de leche. Con una bolsita con los dientes de leche de sus hijos. Yo tengo que contarte que, aunque no los llevo conmigo, tengo los de Bruno, los de mi perro. Oh, ves. Si tú es que también eres muy, muy... Meiga, meiga. Vale, te cuento el siguiente, ¿vale? Si el concierto va muy bien, repito la ropa interior el día siguiente. Lavándola. Lo lavo antes, pero es el tanga de los conciertos. Pues nada, a ver, ¿qué artista es esta? Te leo a tres compañeras maravillosas. Pastora Soler, Diana Navarro o Malú. Yo creo que le pega a Malú. ¿No? ¿Le pega a Malú? Malú, que desde aquí le mandamos un besazo deseando verla ahí subida en los escenarios de nuevo. Y imaginármela con su tanga rehusado una y otra vez. Supersticiosa, pero limpia, ¿eh? Exactamente, exactamente. Bueno, pues el que no abraza supersticiones y también pasará por debajo de escaleras e incluso derrama la sal de vez en cuando a ver qué pasa. Es Tim Burton. Tim Burton, me encanta. Es el rey de lo macabro y hoy le homenajeamos en Si fuera una canción. Y aunque él diga que sus películas no dan miedo, que solo son un poquito oscuras. Hombre, yo me acuerdo cuando vi Eduardo Manos Tijeras, que a mí me quedó loca. Y que por eso esta sección se llame, si fuera una canción, porque yo te quiero recordar que Eduardo Manos Tijeras y el disco de Pain Monster de Lady Gaga, si los pones juntos, van a la perfección. Ah, combina. Exactamente. Bien, bien. Entonces, bueno, pues fue un genio incomprendido. Lo echaron de Disney porque decían que era como súper dark. Es verdad que empezó ahí. Pasó su infancia dibujando, creando películas con una súper ocho y jugando con su perro. Y que, Julia, ¿qué hay detrás de un genio? Pues habrá una gran mujer, vas a decir, ¿a qué sí? Exacto, una musa. Su musa, ¿quién es su musa? Pues mira, Elena Bonham Carter, una británica, exacto. Y su otra musa, que es Johnny Depp. También. Entonces, bueno, pues ellos han estado en obras maestras como Eduardo Manos Tijeras, Alicia en el País de la Maravilla, Sweeney Todd o La Novia Cadaver. Pues esta mujer, que es a quien realmente es la... Elena Bonham Carter. Exacto. Es una súper pijísima londinense gótica. Digo pija porque ella se viste con las mejores marcas, como Vivian Westwood, pero de una manera muy top. Y lo hace porque, claro, en Inglaterra hay mucha tradición de que los paparazzis te persiguen por la calle. Y ella quiere ir siempre bastante estrambótica para que, bueno, que se iban a hablar porque hablen bien. Bien. Es hija de una psicoanalista francesa y bisnieta, no podía ser de otra manera, cerca del Día de la Hispanidad, bisnieta de un diplomático español. No me digas, tiene sangre española. Claro, un personaje así no puede ser de otra manera. Exacto. Se define como peculiar y que usa la moda como una forma de divertirse. Tiene una carrera marcada por los corsés, los trajes de época y los fantasmas. Le encantan los fantasmas. Y entre gente a la que ha interpretado a la abuela de la reina, a la hermana de la reina. Sí, en The Crown. Exacto. En la serie. Le han puesto ojo de cristal en Big Fish, en lo bruja. Ha sido novia cadáver y ha cortado cabezas como Reina de Corazones en Alicia en el País de las Maravillas. Y, bueno, yo creo que ha sido y sigue siendo bruja. Ella va a ser bruja. Que te encanta Elena Von Hancardia. Me parece una maravilla de mujer. Y es una gran actriz en general. Súper actriz. Aparte, es tan característica. Sí cuesta mucho luego sacarla de esos personajes, ¿no? Pero siempre hace gente que tiene una personalidad muy marcada y a mí me encanta verla, ¿no? Ha sabido utilizar su lado macabro para crear, pues, una vida libre. Y sabías que, bueno, ella hizo un papel en Harry Potter como Bellatrix Las Trenas. Y, pues, claro, cuando iban los críos a su casa y los amigos de los críos y se portaban mal, dice que sacaba una varita mágica y se ponía a sacudirla por la casa y los chavales iban pitando, comentando, muestra que esta sí que estaba ahí, de verdad. Con una madre actriz, cualquier cosa puede pasar, además. Cualquier cosa. Bueno, ¿y cómo le vas a rendir para acabar tu sección hoy? Homenaje a esta musa, ¿no? A Elena Von Hancardia. Bueno. En esta, como dices tú, Spooky Season, ¿no? Esta temporada del año del terror y del miedo que se avecina Halloween difuntos. Pues le vamos a hacer un banquete con todos esos personajes. Con la bruja de Big Fish, la señora Paquette de Charlie, la fábrica de chocolate, la novia cadáver, la señora Love de Suisy Todd y la reina roja de Alicia en el País de la Maravilla. Estos ahí sentados. Ahora, vamos tú y yo también, ¿eh? Venga, invitada, seguro. Por supuesto. Me va a pasar un poquito de miedo yo, ¿eh? Que yo lo llevo mal, lo de las pelis de miedo. Y tú lo has dicho antes, ¿eh? Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, aunque no deberíamos estar detrás, y esta musa ha sido inspiración para este hombre. A esta musa y a todas las musas le dedicamos esta canción de Heroes, esta vez versionada por Johnny Depp y su grupo Hollywood Vampires. Y, bueno, a todos los oyentes, no limpiéis las telarañas todavía que nos queda Spooky Season por delante. ¡Suscríbete al canal! Y como nos gusta Ruth Lorenzo, así que por lo bajín y sutilmente vayas cantando todas las canciones. No lo puedo evitar. Ella es nuestra bella maléfica. ¿A qué te parece si te despides con la risa maléfica de Ruth Lorenzo? Voy, voy, voy. Dale. Bueno, feliz lunes, oyentes. Un beso, Ruth, hasta la semana que viene. Chao. 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 Chao.